Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JaxDP Hoy vamos a jugar la fábrica de Poppy Playtime Bueno, Poppy Playtime, come chicos, Poppy Playtime ¿Por qué? Pues lo vi por ahí, de hecho aquí está el juego O sea que si yo me uno al grupo ahora mismo voy a obtener 5 mil dolaritos del juego, ¿cierto? Vamos a ver si es cierto esto Ya, ya está, dame el dinero, dame el dinero y... No, no me da nada A ver, ahora sí me darán, vamos a ver y... Ahí está Chicos, con esto podremos comenzar nuestra fábrica A ver, empieza tu fábrica contratando a tu primer trabajador Y mi primer trabajador es... Un podcast Ya, está bien, está bien amigo Agradable, ahora establece su sueldo o su suelo Creo que es su suelo Ahí está esto Eh, toma esto también compa... Uy, ok Esto me gusta porque por lo menos yo quiero tener esas cosas que tienen los demás Vean esas fábricas, están muy grandes Chicos, hay que comprar paredes, ahí está con esto Ah, miren, vamos a armar obviamente paso por paso este cosito que es la fábrica de Poppy Playtime Pared número 1, ahí está Pared número 2 No, suelo chicos Por suerte aquí el suelo pues es gratis Una televisión para que el gatito pues no se canse Estaría bien Ahí está compañero Ay Esto es prácticamente igual que la fábrica original Porque vean esto Está las paredes estas con la mano de Huey Huey Está el televisor, está el Popcat que este sí no lo recuerdo Puertitas por aquí, pared 2 por aquí y pared 3 por aquí Ahí está chicos Prácticamente ya obtuvimos la recepción entera Vean esto Estoy iniciando bastante bien mi fábrica y eso me gusta Aunque, bueno, el Popcat sale que está ganando Robux Pero eso es mentira compañero Porque yo no estoy ganando Robux Ya me gustaría que un juego regale Robux así Ok, puerta Puerta láser Creo que aún no lo voy a poner Porque uno cuesta demasiado caro Y dos chicos pues Si ponemos la puerta láser prácticamente ya nadie va a poder entrar Y eso es algo que, bueno, por lo menos no quiero por el momento Ahí está, tenemos como que la zona de recepción Creo que es la zona de recepción Ponemos camaritas No chicos Esta prácticamente es la zona donde está la cámara de seguridad y tal O sea, yo me puedo sentar aquí y espiar toda la fábrica Cosa que aún no se puede porque aún no se completa Y esto que es terminar el exterior Cuesta 10.000 Que es demasiado Así que esto lo haremos después Adiós este piso por el momento chicos Porque cuesta demasiado caro en sí Recogemos esto Ahí está No hemos generado mucho que digamos Un sofá por aquí estaría bien Y ya terminaríamos esta parte Bueno Semi terminaríamos esta parte Porque aún falta este coso que es de oro ¿Cuesta 10.000? Ok, pensé que era 100.000 Pero no chicos Cuesta 10.000 nada más Aunque igual es mucho Pero es mejor que cueste 10.000 a 100.000 A ver Sala B Esto creo que me cuesta Bobux No Cuesta Robux esto Y esto pues la puerta láser a uno compañero Pilares chicos Ahí está un pilar ¿Esto qué es? Pasillo de la tienda de regalos O sea que esta es la zona donde está el trencito Pasillo de la tienda de regalos número 2 Ahí está Ahí está Y Ahí está Chicos Hola amiga Por lo menos no es un podcast Así que Tú me gustas más Ok chicos Ok Esto El trencito Vean esto Tengo prácticamente el trencito ya hecho Esto está muy guapo Chicos A ver Tenemos que seguir con la misión De crear nuestra zona esta De De la fábrica Más que nada Aunque me doy cuenta que encerramos al compañero A ver ¿Qué más hay por aquí? Esta es una caja de juguetes Jugi Vean eso Prácticamente tenemos aquí A los Jugi Wugis Dios Estás muy guapo compañero Me gusta chicos Me gusta como está quedando la fábrica Y a ver ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 7000 Ok Esto me gusta más Porque estamos generando como que más dinero A medida que avanzamos A ver chicos Esto de aquí que es Camino a las paredes de la estatua Ya quiero Ok Esto ya lo quiero Si o si Porque si tenemos esto Prácticamente Vamos a tener La estatua de Jugi Wugis Aún Todavía falta un montón Pero creo que lo podemos terminar aquí Creo que sí Ahí está la máquina esta O el tren este Y esto de aquí es segmento 2 Ahí está Uy Uy Está muy bonito todo No sé chicos Pero yo de primeras Ya quiero ver la zona No Esto cuesta caro Uy Casi lo compro Chicos Yo de primeras Ya quiero ver la zona esta Del estatua de Jugi Wugis Pero en sí chicos Juguetes Esto pues No son como que La estatua en sí Yo quiero ver la estatua De Jugi Wugis Techo Ok Esto me gusta más Ahora que lo pienso ¿Hemos generado más dinero? Dime que sí Ok Estamos generando bastante Chicos Prácticamente El juego me acaba de decir Compañero Jigs Trata de comprar el pase Porque Con el pase Vas a poder hacer Todo más rápido Cosa que Sí quiero Pero a la vez No quiero Aquí hice todo ya Cierto Creo que sí chicos Me falta esto Pero esto cuesta Bobux No quiero pagar Robux Es esto Dime que es esto Ok Ok Por lo menos Tenemos la base Con la base De Jugi Wugis Yo ya estoy feliz Quiero continuar esto chicos A ver Esto es decoración de estatua A ver Ahí está Ok Aquí tenemos A la poderosa estatua Chicos Creo que Llegó momento Llegó momento De coleccionar La estatua Y Pensé que iba a estar Jugi Wugis Pero aún no Ok Creo que es este Cuesta 15 mil Lo vale Lo vale Vale completamente La pena comprar A Jugi Wugis A ver Compañero Tengo 15 mil Aún no tengo 15 mil Acá me dice Obten los morphs De Jugi Wugis O sea que Ok Tengo la oportunidad De abrir una caja Creo chicos Pues Esto cuesta 50 mil De dinero O 50 Robux Creo que Me voy a esperar A coleccionar Los 50 mil De dinero Pero vean Todos los morphs Que hay Está hasta el No Jugi Wugis Está el Bacon Jugi Wugis Están todos Prácticamente Ok chicos Como sea Yo quiero estas cajitas De aquí Para todo esto ¿Dónde está mi fábrica? Ya me perdí ¿Dónde está mi fábrica? Si no mal recuerdo Mi fábrica Es esa de ahí al fondo Que es la que está Menos construida Si Creo que si chicos Es la que está Menos construida Yo creo que ya Con esto me basta Para conseguir Al Jugi Wugis Chicos A ver Tenemos que irnos Por aquí Y vamos a ver Está el Jugi Wugis Por aquí Chicos Llegó momento De la verdad Compramos Al Jugi Wugis ¡Ay! Amigo Jugi ¿Cómo estás Amigo Jugi? Creo que Yo te quería Bastante Así que Por fin Te tenemos De hecho Vean ese detalle Del Jugi Wugis Está como que Muy bonito Vean eso Se le ve Como que Muy HD Vean esa altura Del Jugi Wugis Chicos Creo que Yo ya soy feliz O sea Con mi estatua gigante De Jugi Wugis Prácticamente Estoy feliz Con esto Aunque igual Aún no Porque tengo que Coleccionar todo A ver Por aquí hay un segment ¿Qué es esto? Segmento Ah Los segmentos Son como que Las puertas A los pasillos Teleport A la producción Principal Esto ¿Hola? ¿Qué es esto? El suelo ¿Dónde estamos? Eh Chicos Yo aún No voy a entrar ahí Porque Es un lugar Bastante extraño A ver A ver Chicos Me gustaría Terminar Esta parte Del exterior Pero Creo que A uno Creo que Aún puedo aguantar Porque me falta Esto Que es como que La parte 2 Del trencito Me falta El techo También Me falta Esta parte Esta parte Que es la sala Especial Creo que Estas son como que Las zonas Digamos que Aquí nos lleva Como que A la fábrica Donde se genera El peluche Para activar A Jugi Wug O para que Jugi Wug Aparezca Esta es como que La zona de electricidad Y tal Algo así Creo que Son estas cosas Como que Es muy Pequeño El mapa Como para hacer Todo eso En un solo Lugarcito No sé si me entienden Pero Yo no sé Explicar muy bien Pero creo que Así me entienden Chicos Ahí está Esto Eso Y esto Ok Ya Mucho Zonas Las que hay De hecho Aquí tenemos Como que Otra zona Más El único problema Con estas zonas Es que está Demasiado caro Mejor Hay que terminar La fábrica Por el momento Chicos Ahí está La entrada Por aquí Esto por aquí Ok Cajas de fusibles Por aquí Puntales Que no sé Qué es Esto 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 Y Ok Paredes dos Ey No tengo dinero El único problema De esto Es que La verdad El dinero Es muy complicado De conseguir Tenemos once mil Pero obviamente Necesitamos más Queremos más dinero Bueno Ya que estamos Agarramos esto Ok Esto qué es Ahí está Vean eso Ah Ya Solamente Completó La zona esta De la parte exterior Y ya Chicos Acabamos de completar Esta zona Ahora Vamos a ir A Bueno Mejor esto 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 Ahí está Con esto Completamos Uy Se ve muy bonito Ahora con esto Creo que Ah Puedo hacerlo más No Ya está O sea Ya con eso Basta Ahí está Chicos Ahora pues Un poco más de dinero Ahí está Y chicos A ver Creo que por aquí Había una zona extra Que no completamos No Ya está todo por aquí Completo Entonces Tenemos que ir Por aquí Porque nos falta La zona exterior De esta parte A ver Completamos esto Ahí está Con esto Prácticamente Tenemos todo Uy Está muy bonito Chicos Estamos Completando Todo Así Si no querramos Igual lo estamos Completando Chicos Ha pasado Bastante tiempo Y tenemos Y tenemos Bastante dinero Creo que con esto Nos alcanza Para ya Completar Toda la fábrica Porque Yo no me voy De aquí Si es que Por lo menos No termino La fábrica principal A ver Me falta esto En serio Ok Ahí está Chicos Tenemos esta parte Creo que ahora Si No nos queda Nada Creo Porque Realmente Cuesta demasiado Crear una fábrica No realmente Si Cuesta demasiado Ok Chicos Aquí Muros Ahí está Con esto También tenemos Aquí Paredes de la sala Ahí está Techo Escaleras No se Compra todo Jax Muros Caja Tuberías Ventanas Transportador Compra todo Rápido Jax Ventanas Ok Chicos Realmente Esta zona Ah Ok 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 Esta zona Es la que Nos lleva Prácticamente A la zona Donde Aparece Huggy Wuggy Esta zona Es como que La cinta Teletransportadora Y aquí Estamos en los Túneres Que obviamente No me va a dejar Entrar A todo esto Ya me quedé Sin dinero Pero igual Puedo comprar Esto Esto Y esto Ya no Realmente Me quedo Sin dinero Bastante Rápido El único Problema O no Problema Con esa zona Es que está Demasi Amigo ¿Qué pasó? Había una cabeza Ahí Chicos Conseguimos Esto Y ahora Si Tenemos que Darnos Otro viaje Para llegar Hasta esa zona De nuevo Soy un poco Exagerado Pero realmente Está lejos Esta zona Vean O sea Tengo que recorrer Mar y tierra Para llegar aquí Ok Tenemos esto Ok Esto también Muro Y muro 2 Chicos Prácticamente Ya está Uy Vean esta zona Es la zona De ventilación Pero esto Nos lleva A la nada Nos falta bastante Pensé que ya habíamos Casi semi Terminado la fábrica No chicos Nos falta No importa Yo me quedo aquí A ver Este cosito Ok Listo Y ya no tengo dinero Tenemos que volver a cobrar De hecho Puedo usar este hack Presionando esto de aquí Chicos Nos llevan A la zona principal Y aquí podemos Como que Reclamar el dinero Pero Lo único malo es que Tenemos que volver A patitas A esa zona Patitas A patitas Tenemos que volver A patitas Creo que esta zona Ya está Si esto Ya está Nos falta esto Pues bueno Toma Ahí está Es la Ok Es la cosa esta De la grúa Que tiraban los peluches Bueno los muñecos De Huggy Wuggy Ahí está Está muy bonito Tenemos esto de aquí También Ahí está Y esto de aquí También Ok Y ahora nos quedamos Sin dinero de nuevo Realmente cuesta Muy caro todo Tenemos que recoger Todo este dinero Ahí está Y chicos Volvemos A la zona de nuevo Creo que Han metido Una actualización Donde está Moomy Longlegs Pero Lo único malo es Que no sé Dónde está Ya Creo que con esto Basta Compramos esto Y esto también Y creo que Nos falta solamente Esto Y chicos Ahora si Terminamos Una gran parte De la De la fábrica Prácticamente Vean todo eso Chicos Terminamos Una gran parte De la fábrica Obviamente Nos falta Este cosito De aquí Vamos a verlo Este cosito De aquí Pero Creo que Me va a costar Demasiado De hecho Es una zona Nueva O sea que La zona de seguridad Nos lleva A esta zona Y aquí Tenemos que Construir Todo Pero bueno Chicos Esto serían Básicamente Como subzonas No la zona Principal que Queríamos Que era Esta La del Huggy Amigo Huggy Estás muy bonito Chicos Realmente Estuvo complicado Completar Toda la fábrica Porque Conseguir dinero Es complicadito De hecho El podcast Pues No ayuda demasiado Compañero Así que nada Chicos Recuerden dejarse apoyo En este video Dándole like Comentando Y suscribiéndose Recuerden seguirme Por Instagram Que estoy activo Por ahí Sin nada más Que decir Yo soy Jex Al lado del Mega Huggy Wuggy Y nos vemos Hasta el próximo video